el día de hoy vamos a pasar el a pesar de que me estaba hablando del sistema nervioso todo el rato a nivel celular vamos a hablar del sistema nervioso central ya no a nivel celular sino que como un todo ya entonces pero antes como siempre mi repaso de cinco minutos de la clase anterior entonces la clase anterior vimos nuevamente el modelo de plasticidad sináptica que consiste en que cuando hay suficiente estimulación en una sinapsis glutamatérgica puede entrar sodio a través del receptor AMPA y no pasa nada con el receptor NMDA porque está bloqueado por magnesio pero si hay suficiente estímulo como puede ser un proceso de aprendizaje por ejemplo que ese es como el modelo hay las chances de que el terminal postsináptico se depolarice lo suficiente y puede entrar puede desbloquearse este canal de NMDA y entrar sodio y calcio el calcio es una señal intracelular que puede activar una proteína que la camquinasa 2 que por un lado va a promover la estimulación la fosforilación de los receptores AMPA y va a aumentar su conductancia es decir va a entrar más sodio por unidad de tiempo y por otro lado puede promover la inserción de receptores AMPA preformados y que están disponibles en vesícula y su inserción en la membrana de tal manera ahora que el mismo estímulo que hace un rato solamente lograba que pasase sodio por este canal ahora hay la chance de más canales de AMPA disponibles por lo tanto la respuesta va a ser mayor y vimos un ejemplo real de que esto alguna está correlacionado con la fisiología del animal completo entonces vimos el modelo el modelo nicotínico de déficit atencional que aquí mostrado en rojo representa que tiene menos plasticidad sináptica que un ratón normal que sería lo que está en azul es decir existe cierta correlación entre lo que vemos a nivel conductual en este modelo con la electrofisiología que lo que está visto acá que está correlacionada a su vez con un modelo y eso sería el repaso de la de la clase basada entonces como siempre lectura recomendadas para la clase de hoy el capítulo 10 y 11 del bernian levy y vídeos recomendados de para ver en youtube en los cuales está basado esta clase de en este caso son dos de un un canal que se llama el crash course ya uno sobre el sistema nervioso central y otro que es de psicología también habla del sistema nervioso central ya en clases anteriores en la introducción del sistema nervioso habíamos hablado súper generalmente de que lo que era el sistema nervioso central que principalmente era el cerebro de la médula parte de la médula espinal y y otro sistema que el que va a hablar en la siguiente clase que el sistema nervioso central periférico y básicamente mucho de la parte como sensorial tiene que ver pasa a través del sistema nervioso periférico principalmente lo somatosensorial lo motor pasa a través del sistema periférico y son pocas las cosas que llegan directamente al sistema nervioso central ahí podemos hablar de la audición el olfato y el oído por ejemplo y por lo tanto cuando hay una nomenclatura que cuando nos referimos al sistema nervioso central al sistema nervioso todas aquellas vías que llegan hacia nuestro sistema llamamos las vías aferentes y las vías que salen del sistema son las vías eferentes entonces con respecto al sistema nervioso periférico es una vía aferente que proporciona estímulo hacia el sistema nervioso central y el sistema nervioso central es una vía eferente también hacia sistema nervioso periférico manda comandos por ejemplo o el resultado del procesamiento de señales de la misma manera el sistema nervioso periférico hay lo que podemos decir una vía sensorial que la vía aferente que es la que proyecta la vía aferente que proyecta por ejemplo el sensor estímulo y otro en la división motora que es aquí que sería la vía aferente que sería por ejemplo la contracción muscular o la activación de secreción de glándula y eso sería como la vía eferente a su vez la vía motora podemos decir que hay una vía somática que tiene que ver con el control central y otra vía autonómica que se divide en dos que es la vía simpatética y la parasimpatética que la vamos a hablar en la siguiente clase y eso es lo que habíamos visto así súper general del sistema nervioso y nos centramos principalmente en aspectos celulares y hablar de la sinapsis entonces ahora vamos a hablar ya nos va a hablar precisamente del sistema nervioso central entonces el sistema nervioso central como es de esperar es muy complicado y podemos gastar horas hablando de una sola área del cerebro entonces esto genera un desafío de cómo entender el sistema nervioso central pero por suerte en la historia del estudio del sistema nervioso central los accidentes nos ayudan mucho para entender el sistema nervioso central así que vamos a ver el aporte que tienen las lesiones en la historia del conocimiento del sistema nervioso central para entenderlo entonces hay un caso más o menos famoso de los primeros casos interesantes sobre lesiones del sistema nervioso central que es el caso de este señor que se llama Phineas Gage que era el jefe de una cuadrilla de construcción de ferrocarriles en Estados Unidos y él en particular era la persona, esa cuadrilla era la encargada de dinamitar roca para hacer para despejar la vía para poner vías de ferrocarril entonces este señor un día estaba trabajando ahí en esta localidad que se llama Cavendish, Vermont estaba trabajando y la manera de hacer explosiones y bueno se sigue haciendo hasta ahora en roca se traslada un hoyo muy profundo de unos cuantos metros y después se tapona con explosivo, una mezcla explosiva a eso y después se le pone la mecha entonces por la mala suerte de este señor o un mal procedimiento en la parte de taponeo, parece que taponeo muy fuerte con esto que está aquí que es una especie de barreta o de metal y la cuestión explotó y estaba justo en un ángulo en que la cuestión explotó le entró por el mentón o la parte baja del mentón le destruyó un ojo y salió por acá por la parte superior frontal del cerebro lo increíble de todo esto es que el señor quedó vivo aquí hay un en el sitio del accidente hay como un pequeño memorial aquí hay como una foto que muestra es parte del memorial entonces lo interesante que bueno esto está representado en muchos museos del mundo entonces esta es una de las representaciones que aparece un cerebro y una copia de la barreta digamos original y esto ya esto es con técnicas de imágenes modernas que muestran la zona del cerebro que fue destruida por esta barra de hierro y lo que corresponde a parte del lóbulo frontal entonces increíblemente esta persona de esto no hay como antecedentes muy fehacientes pero lo que se indica que esta persona no perdió la conciencia inclusive pudo caminar hasta un lugar para solicitar auxilio y el médico que lo atendió obviamente estaba muy sorprendido y pensaba que iba a morir hizo todo lo posible y esta persona sobrevivió o sea le taparon los hoyos que se yo y el médico que le hizo el procedimiento quirúrgico se hizo muy famoso y le empezó a hacer como un seguimiento a la persona por varios meses y lo interesante que pasó aquí que empezó a hacer observaciones acerca de su conducta entonces aquí hay una nota que escribió el señor Harlow sobre el señor Phineas Gage dice el equilibrio entre su facultad intelectual y sus propensiones animales se había destruido interesante el comentario que hace tras pasar la fase aguda el aguda se refería a que estaba enfermo Gage se volvió irregular irreverente blasfemo e impaciente a veces era obstinado cuando le llevaban la contraria pero pese a que continuamente estaba pensando en planes futuros los abandonaba mucho antes de prepararlos y era muy bueno a la hora de encontrar siempre algo que no le convenía y decía que esto contrastaba con el hecho de que previamente al accidente era un hombre responsable entonces lo interesante de esto que esta es la primera evidencia muy bien documentada de que una lesión en una zona particular del cerebro genera un cambio conductual entonces lo cual es muy interesante porque antes no se había correlacionado como zonas del cerebro con funciones especificas y en este caso tiene que ver con la personalidad el autocontrol ya entonces esta es la importancia que tiene este caso que es más o menos histórico que 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 esta lesión sugirió que el lóbulo frontal podría alterar aspectos que tienen que ver con la personalidad la emoción y la interacción social ya ahora yo traigo en atención este caso porque como suele pasar con Chilito Chile está vinculado a este caso resulta que este señor después de varios años de estar después de la lesión se vino a trabajar a Chile ya y fue chofer de diligencias entre Santiago y Valparaíso y esa etapa en realidad no está muy hay un se escribió un libro el año pasado creo no hace un par de años porque no se sabe mucho de lo que pasó en esta etapa ya y y trabajó se supone que iba a venir para acá con un empresario que lo convenció de venir así a la cosa aventurera de buscar oro en Chile ya y parece que no le fue muy bien así que él terminó trabajando como chofer de diligencia entre Santiago y Valparaíso que era una ruta más complicada en esa época bueno sigue siendo hasta al día de hoy ya si no fuera por los túneles y y estuvo acá 7 años en Chile en este trabajo hasta que empezó como a sentirse mal ya y después de 7 años volvió a Estados Unidos y al poco tiempo falleció ya lo que se cuenta de respecto a cómo falleció que empezó a tener ataques de epilepsia ya y hasta que bueno en la medicina de esa época no se pudo hacer un diagnóstico muy preciso de que murió y pero murió a los 36 años de edad como dice acá después de haber sobrevivido al accidente casi 12 años ya entonces muy interesante que este personaje que sale muy nombrado en todos los libros de neurociencia tiene una cierta vinculación con Chile que no se sabe mucho ahora hay cierta gente que que especula respecto a si realmente estas observaciones del doctor Harlow se mantuvieron durante toda la vida del señor Finnis Cage porque no hubo un seguimiento a posterior ¿ya? porque porque pasa lo siguiente resulta que el manejar diligencia en esa época requería muchas habilidades la gente que experta en manejo de caballos dice que para poder manipular las riendas de eso tú necesitas operar todas las manos ¿ya? además señor Cage tenía que George Cage tenía que cobrar los pasajes no sé hablar con la gente entonces esa parte queda media oscura porque no sabemos qué tanto pudo mejorar su condición psiquiátrica o psicológica en este contexto ¿ya? así que porque sabemos que por ejemplo en el caso de infartos cerebrales en que hay zonas del cerebro que dejan de recibir oxígeno porque se se tapó alguna arteria la gente puede perder habilidades cognitivas pero después de una cierta terapia de un cierto entrenamiento puede digamos recuperar esas habilidades ¿ya? algunos 100% otros parcialmente entonces no sabemos qué pasó en la etapa de rehabilitación de este señor ¿ya? pero no deja llamar la atención que está relacionado con Chile entonces hay una relación entre la anatomía y las funciones cerebrales ¿ya? entonces vamos a entrar a ese tema ahora ¿sabes? ¿sabes?